y ya estamos de regreso en estos momentos aquí el cafecito de la mañana queremos darle la bienvenida a nuestro experto en bueno pues dinámicas para niños y adolescentes sobre todo psicólogo daniel reina muy buenos días cómo estás daniel bienvenido cómo estás muy bien mira hoy traigo hoy traigo un tema que es importante se llama pues es la crianza del estilo el estilo de la crianza de los hijos es algo es un tema muy trillado en el cual damos por sentado a muchas cosas entonces yo traigo aquí una dinámica como ya ha venido siendo nuestra costumbre una barrita cada uno de plastilina fíjense bien y luego posteriormente alguien un voluntario que nos ayude aquí a vendarle los ojos la olí y me recuerdo cuando estaba chiquito sí discúlpame no debí traer de la del más que no te escucha nadie mira no no tenemos voluntarios a ver algún voluntario por favor ni hablar amárrense solito solito sí ni modo cuando más que ayúdame no porque sí claro que sí este es un este es un ejercicio que va a ser como muy muy visual para para entender el tema nos quedó bien ok sí te dejé ahí solo verdad como le voy a decir te dejé morir bien aquí está la plastilina con esta mano con esta mano sí y tú con esta mano ok tienen dos barras de plastilina y que van a hacer van a construir no van a construir una figura humana con las con la plastilina no pueden ver y tampoco pueden hablar ni ponerse de acuerdo tiene que ser la misma figura en equipo sí entre los dos exactamente con la mano las mezclamos no importa con una mano con una sola mano con una sola mano a ver veamos vamos a darles cuánto tiempo les damos a ver si podrían dos horas si vamos a ver qué es lo que pueden lograr a virtual la bolita primero no podemos hablar eso no dijiste no si dije claro pero ya es que ya andamos muy muy bien muy bien ustedes me dicen cuando termine a ver bien ok vamos a vamos a ver qué es lo que logramos a ver parece que lo están logrando no si lo están logrando lo están logrando muy bien a ver va a salir con dos cabezas ok el chiste muy bien a ver vamos a ver paren ahí ya pueden quitarse la venda de los ojos muéstrenlo a pantalla a ver lo lograron ah pues más o menos sí mira que bien que pago parece como se llama el de Bobo Esponja Patricio pero bueno Patricio Estrellada pero bueno aquí tenemos sí claro que sí se parece ajá muy bien bueno la continuación de esto sería hacerlo lógicamente hablando y poniéndose de acuerdo verdad el tema es muy gráfico ya vieron lo que ocasiona ir con los ojos cerrados y sin hablar qué quiere decir esto que yo en mi vida a lo mejor estoy viendo a otro lado por mi trabajo por el estrés a lo mejor en adicciones en otros asuntos y no estoy viendo la crianza de mis hijos a la par que mi pareja verdad no 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 este no sé a dónde voy con ellos pienso que todo está escrito al momento de criarlos pienso que que ya se sobreentiende que debe haber respeto que debe haber confianza sin embargo si no lo hablamos no podemos llevar a cabo un buen trabajo en equipo y ante la crianza es necesario la unión de los padres claro no hay que dar por sentado nada tenemos que vernos los papás y decir qué quiero lograr en mi hijo quiero que sea una persona respetuosa que sea una persona tal 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 y se vale hacer una lista se vale hacer como lo dicen un checklist de las cosas que pienso lograr en él verdad si no damos por sentado cosas y ahí nos vamos creyendo que lo que yo le estoy haciendo como crianza es correcto pero nunca lo platico contigo no entonces no nos ponemos de acuerdo y fallamos y acuérdense que el niño nomás ve un quiebre entre la fortaleza y por ahí se va porque siempre va a buscar su beneficio una dinámica rápida un tema pues muy sencillo entonces que tal ¿más o menos lo hicimos? si no claro que si la dinámica de aquí sigue es comunicándose lo harían lógicamente mejor mucho más rápido y más bonito y sobre todo también si quitamos la venda de los ojos quítese esa venda de los ojos es importante que vea a sus hijos crecer es importante que vea con su pareja a donde los queremos llevar y como se pudieron dar cuenta si no hablamos y no usamos los sentidos no nos ponemos de acuerdo y traemos al niño así papá me dice una cosa mamá me dice otra y luego además de eso sabes que es lo que más me llama la atención que nos gusta como de pronto a los seres humanos complicarnos la vida, complicarnos la existencia teniendo todo, teniendo todos los factores a nuestro favor la vida misma la vida misma, podemos hablar podemos comunicarnos para eso es que hablamos podemos dar indicaciones podemos ponernos de acuerdo tenemos este cerebrito para ponernos de acuerdo y organizarnos y pues sabes que mira yo no estoy de acuerdo en esto yo tampoco pero vamos a hacer algo para que nuestros hijos pues crezcan bien y por el buen camino claro entonces es un trabajo en equipo la crianza hay que abrir muy bien los ojos hay que hablar efectivamente una comunicación efectiva y hay que ponerse de acuerdo sentarse a negociar el futuro de nuestros hijos excelente pues muy interesante Daniel muchas gracias queremos platicar contigo una consulta contigo privada donde te encontramos en el teléfono 648-3918 en Santé Med Spa estoy para servirles citas después de las 3 de la tarde o bien mi página de Facebook psicólogo Daniel Reina también ahí manden sus comentarios manden sus inbox ahí los atendemos y también mi celular 656-601-0164 muchas gracias Daniel gracias la próxima semana Dios los bendiga gracias a ustedes bye pausa regresamos y y y y